aplicamos esto en Colombia Colombia nos fuimos a México hicimos una gira por el lanzamiento de un libro y sí fue sentarse y firmar creo no me acuerdo el número porque se quedó gente afuera y al final entraron así que en total fueron como 15 mil personas yo hice no sé si se alcanza a ver yo hice 15 mil veces esto I'm going back to my school bienvenidos a un nuevo episodio de EDN en France episodio muy especial Germán Garmendia en Escuela de Nada wow que maravilla tenerte acá muchas gracias gracias por la invitación y vamos a darle que estamos justamente hablando ahorita siempre casi siempre cuando viene alguien que admiramos mucho y que tenemos muchas muchas cosas de repente en común como las idas a Chile y todo ese pedo casi siempre preguntamos ¿dónde estás viviendo ahora? porque tenemos como esta idea de que muchos digamos que artistas bueno digitales o como lo quieras ver son nómadas o sea me parece que están por todos lados entonces ahorita estás basado en Miami sí 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 pero luego de haber pasado una temporada en Chile me fui un añito para allá antes estaba en Los Ángeles antes de eso estaba en México así que sí súper nómada claro eso es súper normal siempre moviéndose por ahí creo que es una de las ventajas que tiene ahorita trabajar así como las cosas a las que nos dedicamos nosotros ¿no? ahora que te dedicas tú especialmente también ¿no? sabes que me parece demasiado impresionante que estés acá o sea como que estoy medio medio recordando la para mí tú eres un un carajo que hizo que la gente quisiera ser youtuber o sea probablemente hay mucha gente joven que nos está viendo que no entiende el por qué de mi comentario pero yo tengo ya más de no sé 12 años sabiendo quién eres tú y entendiendo bien cómo funciona sacarle provecho a YouTube como negocio ¿no? claro claro como una una plataforma para tener una carrera claro y qué loco como ya tú te pones a pensar en la historia de la plataforma ahorita tú obviamente piensas en la música vamos a irnos a la industria de la música tienes gente que ya ha hecho cosas por años que es imposible que tú conozcas aquí esto es una industria nueva completamente nueva y por eso también sabes me sorprende porque es como que eres de la camada de la primera camada de una industria que no sé no sé si me explico sabes como que es algo es algo muy muy contemporáneo es una cosa que si le pregunta a una persona 15 años 16 años YouTube sí es como vas ahí a hacer lo tuyo y si te funciona fama pero cuando empecé yo claro era un experimento estaba recién como evolucionando y entendiendo para dónde iba claro ahora es es algo establecido por decirlo de una forma claro ya la mayoría de los chamos de repente que nacen con YouTube o sea hay mucha gente que es adolescente que YouTube forma parte de su adolescencia y su niñez nosotros no creo que la idea va más como que nunca vamos a tener la oportunidad de conocer a un pionero en una industria como la tenemos ahorita en este momento porque estamos muy contemporáneos con lo que está pasando con la plataforma ese es el punto al que quería llegar que capaz me enrede un poco pero y bueno gracias por venir nos vamos pero ha sido YouTube ha cambiado demasiado desde que tú comenzaste 100% es que está constantemente cambiando ¿cómo dividirías por ejemplo en tu experiencia las eras de YouTube? ¿cómo ha sido tu experiencia desde que comenzaste hasta ahorita y cuál ha sido la mejor era de YouTube para ti? mira yo soy la mejor era para mí es la actual ¿la actual? eso me sorprende que jode sí yo no soy mucho de quedarme pegado le tengo cariño a lo que pasó hace un año dos años diez años pero como que me gusta como apreciar lo de ahora o sea soy mucho de andar en TikTok soy mucho de como entenderlo ahora metido en short por ejemplo en YouTube ok adaptarme me adapto muy rápido porque me gusta el contenido así que siempre estoy como recibiéndolo muy bien ok personalmente obviamente tengo mis momentos en los que digo bueno ahí es cuando me divertía al máximo pero es que siempre me lo ando pasando bien así que ahora por ejemplo estoy ando conversando con gente reculco con ustedes también y ahora siento que es mi momento en el que me siento mejor ¿por qué? porque te sientes como un poco más más libre en ese sentido porque como que ya no es tanto tu responsabilidad lo hablábamos también creo que es algo que tienes en común de repente con la divasa que lo hablábamos con la divasa hace poco que es como que ahora ya el ritmo no es una obligación de andar publicando ni nada sino que ahora es coño me provoca hacer un video ya entonces y armas el pedo y te lanzas a YouTube y haces tu video y puede pasar un mes y no haces un coño igualito está perfecto porque es tu ritmo ya lo diseñaste así sí y creo que bueno el cambio grande quizás de antes ahora es que ahora ya es mucha más gente creo que cuando empecé sobre todo era era raro encontrar personas que entendieran exactamente lo que te está pasando ya o sea si lidiabas con cosas buenas positivas malas lo que sea era difícil encontrar a alguien con el que conectabas con esa experiencia ahora hay más muchas más comunidades muchas más personas ahora hay tiktokers pero no hay uno sino que hay un montón así que como que puedes dialogar con otras personas que entienden cómo estás ah bueno justamente hablábamos de eso hace creo que hace dos años fue como que salió un término que es la democratización de internet y las microcelebridades de nicho claro entonces como que justamente ya hablábamos de que hay veces que me nombran un tiktoker y yo digo no tengo ni idea de quién es sé que recae en mí la responsabilidad de saber quién es exacto porque hay mucha gente que dice como que lo conocerán en su casa como que lo minimiza pero en realidad tú eres el ignorante claro por supuesto y de repente te dicen un nombre y tú no tienes ni la más mínima idea y tienes 7 millones de followers en tiktok por decir un número ¿me entiendes? entonces es más difícil como seguir el ritmo y creo que es parte importante de lo que tú dices hay nombres establecidos tu nombre está establecido y hay varios una decena de nombres que están establecidos pero cada vez es más difícil exacto no sé si eso va a pasar ahora con con la nueva generación sobre todo nosotros que tenemos o sea creo que formamos parte de la misma generación ¿no? tú tienes que 30 y cuántos 31 perdón 2 32 ¿quieres que revisen? no me acuerdo los cumpleaños 32 creo reviso tu wikipedia para ver cuántos tienes creo que 33 no me acuerdo bueno somos de la misma generación y todos empezamos a hacer contenido muy por esa época entonces ya lo que tú dices es cierto hay demasiada gente que uno ahorita no sabe quién es pero también es responsabilidad de uno ¿no? sí claro yo odio cuando de repente alguien entrevistamos a alguien o veo en internet y la gente como que dice ¿pero quién es ese? porque están acostumbrados a una celebridad antigua donde había poquitos famosos ¿me entiendes? claro ahora hay un montón de gente ¿pero tú crees que ha pasado eso que sea ahora? porque cuando yo empecé así cuando yo tenía 20 así me hablaban las personas de más edad y de medios tradicionales por ejemplo ¿quién eres? claro ¿entiendes? sobre todo cuando iba a la tele que era un medio tradicional donde quizá la audiencia no te conocía mucho era mucho más joven y sí me hacían prácticamente justificar mi existencia es como ¿por qué yo tengo que fijarme en ti? y a veces video despectivo súper despectivo esa era la época donde además se encontraba como que estaban peleando los medios tradicionales contra estos nuevos medios que vendría siendo YouTube que ahorita evidentemente tiene mucho más power que antes y que de verdad que ellos no lo aceptaban era como que ¿quién coño eres tú? y uno provoca decirle yo hago el doble de números que tú huevón o sea evidentemente no me trates así que estoy en este peo pero tiene que haber sido muy raro en tu época porque ustedes eran muy pocos o sea de verdad que cuando tú comenzaste eran muy poquitos los que eran como que que además el término YouTuber se usaba peyorativo como que ese es YouTuber como los TikTokers es rara esa palabra porque a un músico no le dicen es potifero siempre se me ha dicho rarísimo es como es como no tú ahí o televisero es como no eso no existe no es conductor de televisión pero también nosotros somos no sé qué nombre pero la palabra YouTuber como que bueno la empezaste a adaptar pero te ponen una caja como que haces eso y ya pero en realidad uno está en todos lados estás en todos lados en todos lados y como y como si fuera algo feo en ese momento eso evolucionó creo que se llevó cuando comenzaste tu audiencia era muy chilena al principio sí ah es que te lo pregunto porque siento que en México siempre ha existido una audiencia muy grande en plataformas digitales cuando la gente en Latinoamérica empezó a hacer contenido alrededor de México siempre tenían más porcentaje en México de audiencia que en sus propios países claro no sé por qué debe ser porque México estuvo muy adelantado en el consumo de plataformas no sé será tendrá que ver con eso y por eso los YouTubers se venían a México a vivir y a hacer un poco de carrera acá sí que creo que fue lo que te pasó no tú también te viniste un tiempo para acá es que sí cuando yo me acuerdo que estaba empezando los que estaban ya hace tiempo cuatro o tres años hace tiempo eran los Estados Unidos pero luego le seguían los mexicanos había una comunidad bien grande estaba Mexiblogs ya había muchísima gente hubiera ver tu morro los grandes había una comunidad grande Ventures y ya estaban ya entendían muy bien cómo funcionaba cuando estábamos allá recién como agarrando el ritmo y sí definitivamente ya había una aceptación aún no estaba como establecido bien pero ya había una aceptación mucho más grande de todo el término youtuber y todo eso que es cuando se veían que si los festivales y era más rentable también en esa época o sea tú por ejemplo yo recuerdo que cuando tú hacías videos en el 2011 2012 o sea no tú sino en general era como más fácil llegar a un monto de dinero que ahorita ahorita como que siento que la la paga por cada mil views ha bajado o siempre así igual y simplemente yo tengo otra percepción depende yo creo que ha ido cambiando o sea creo que eso pasa mucho en tiktok a veces la gente a veces de nuevo no le están tomando el peso a la cantidad de audiencia que traen estas personas en tiktok y también a veces las marcas no lo hablando de marcas las marcas no le toman el peso porque ven un número pero eso son millones de personas también y creo que eso siempre depende va por época por como dices tú youtube quizá ya tiene un peso de llevar tantos años pero una persona en tiktok agarrea a la misma gente o más incluso y no sé depende de cada marca también pero también capaz en esa época cuando tú comenzaste ver un millón de views era una demencia era tipo mierda ahorita eso yo creo que se ha desvirtuado muchísimo y uno lo desestima porque uno está acostumbrado a ver mucho eso en compañeros en amigos y de repente no te das cuenta que en verdad un millón de views es una maldita locura que en esa época tú llegabas a un millón de views en el 2011 en youtube rockstar eres otro peo y tú buscabas en los blogs tipo sabes esa gente que cuando comienzas a hacer contenido en youtube tú empiezas a buscar qué tanto dinero hago gracias a una cantidad de views eso varía con los años por eso te hice la pregunta como que yo recuerdo que en el 2010 2011 pagaba mejor youtube en mi caso se ha mantenido bien de hecho creo que no sé cómo será la audiencia también porque depende mucho en méxico se paga diferente claro cada país paga diferente pero una pregunta ustedes les pagan después te cuento después te cuento no y en verdad me fui es que no entiendo o sea yo en verdad no entiendo poco cómo funciona es que es raro porque otras plataformas no lo hacen pero youtube si tuvo esta no sé si iniciativa pero si haces contenido y le va bien te dan un porcentaje de lo que ellos venden en publicidad claro y eso lo reparten en otras plataformas facebook tú le metes lo que sea y bueno ahora creo que sí pero al menos por mucho tiempo youtube fue pionero en eso pero esa parte por lo menos para que la audiencia porque yo creo que en este caso puedo representar un porcentaje de la audiencia que en verdad no está familiarizada con estos conceptos para mí es mucho más fácil entender cómo de repente después de twitch kick o youtube se hacen eventos en persona tipo la velada por ejemplo o tipo eventos en público claro o los festivales de youtubers donde era como un super meet and greet que era el galpón eso es como ser tangible algo que no es que es intangible pero algo que ves en tu computadora pues ir a un evento o una venta de libros que has vendido ya un par por ejemplo que es como que cuando tú tenías estos encuentros con la gente que eran masivos tú decías ok esto ya puedo entender cómo es un poco mi audiencia si realmente es una audiencia cool real que viene que invierte en mí que se tripea lo que hago ¿a eso te refieres? sí claro sí sí o sea como que eso es para mucha gente no quisiera ser autorreferencial pero hay gente que de repente nos pregunta tipo a mí me ha preguntado ¿tú solamente haces eso? y es como claro es como poco claro es como es que ya es mucho pero es como bueno no sé en verdad es difícil de entender para la gran mayoría de las personas creo yo que no están familiarizados con cómo funciona la creación de contenido de internet es difícil de entender esto como que estos términos analytics engagement todas estas cosas que yo siento que mucha gente en verdad vende humo diciendo que entiende pero no entiende un carajo pero por eso digo es más fácil entender de repente el verle la cara a la persona me ha tocado ver esos de repente en instagram que salen ahí expertos a hablar de cómo ganar dinero y yo lo veo y digo ¿qué tal? o sea no es mi caso quizás es el caso de otra persona así no funciona según yo pero sí mucho humo es demasiado es raro tú tienes esa obsesión de repente de ver tus analytics es algo que te gusta mucho o es algo que has ido dejando con el tiempo al principio era mucho de entender si lo que estabas haciendo estaba bien creo que era un feedback muy real lees comentarios y todo no es una mezcla entre ver qué gustó los likes yo siempre le decía a la gente dale like al video si les gustó para entender pero después de un tiempo como que ya ya no es necesario ver las estadísticas porque ya te lo abordas muy matemáticamente y ya tienes que no se te puede olvidar lo esencial que es la parte humana claro así que sí era una mezcla bien y cuando siento que se me está yendo mucho para los números lo dejo y me voy para atrás ok y que es para ti un contenido exitoso que lo vean mucho que le den mucho like o que te lo recuerden para siempre cómo lo determinas yo creo que eso creo que es una mezcla a veces cuando obviamente uno hace un video y la gente le gusta y lo comparte y le va bien se siente bien es algo que hiciste bien y te gratifica pero también sobre todo en tiktok de repente que la respuesta es muy rápida subes un tiktok y bueno le está yendo bien 200 mil apaga el celular regresa tiene 10 millones si subiera ok ¿entiendes? así es otra gratificación así que ya lo empecé como a disfrutar lo que la gente recuerda como los comentarios lo aprecio mucho más ahora como qué significó para esa persona ese video ya puede ser una risa puede ser algo que aprendiste de nuevo el video pero lo veo mucho más por ese lado ahora ya yo me imagino que la gente debe tener un video favorito tuyo pero tú tienes un video que tú digas esto engloba perfectamente lo que yo quisiera que ocurra con todos mis videos no sé tanto porque ahora estoy en una parada súper de probar ando como muy hago un video la paso bien haciéndolo lo pienso y después como que como que sigo adelante siempre estoy como en lo que viene como que no tengo videos creo que los disfruté en el momento pero como por un post de vista que los disfruté haciéndolo ¿me entiendes? no tanto el resultado de cómo cómo les fue en términos de números sino que cómo me sentía yo cuando lo hice tengo videos antiguos que me encantaron más que uno de los de Germán que se llama El fin del mundo que siempre lo recuerdo como me la pasé bien porque es la primera vez que experimenté con pantalla verde y el resultado me pareció bueno y me reí un montón y después adelante tengo cantando un comentario un juega Germán que la pasé muy bien ese video le fue muy bien pero yo me la pasé con mi novia me grabó y en el piso me la pasé re bien por eso le tengo cariño a esos videos ahora en TikTok hay unos videos que les va bien otros que les va mal pero cuando hago un video con mi novia y me la paso bien porque un momento de no sé tengo un videito donde decimos marcas ella es de Estados Unidos y ella las pronuncia como tiene que ser yo las pronuncio a mi manera y nos divertimos es chistoso porque es orgánico y les va bien esos videos pero más que nada el proceso de hacerlo los recuerdo por eso ¿cómo era tu tu día a día en esa época que hacías demasiado contenido? o sea tú te despertabas pensando ya en tengo que grabar hoy tantos videos y tengo que publicarlos hoy todos ¿cómo era esa grilla? armar todo ese ecosistema ¿será? como de contenido la época más como el grinding ¿no? la época más dura para mí no dura sino que donde trabajé bueno me levanto y no paro hasta las 12 de la noche es cuando por ahí por el 2017 más o menos 18 que fue con Juega Germán donde subía dos videos al día era todos los días levantarse a las 5 o 6 de la mañana empezar a grabar terminar el primer video darle a la edición dura pa 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 porque no tenía editor en ese momento edición eras tú solo sí siempre lo has editado tú sí sí y luego tiraba dos videos al día y después de un después de un par de años dije no este ritmo está fuerte y ya tuve que desacelerar empecé un video al día ahora me lo tomo demasiado con calma muy con calma pero esa fue como la época donde más como el grinding ¿no? le di durísimo mierda desde 6 de la mañana ¿hasta qué hora más o menos? hasta que estuvieran los videos arriba mierda hasta que hasta que esté arriba los dos videos la miniatura que la miniatura a veces te toma 5 minutos a veces te toma media hora porque la analizas la ves la chicas para que se vea bien la maximidad a ver cómo se ve en el celular te obsesiona bueno ese fue uno de los cambios creo que también es interesante del 2011 hasta ahora ¿no? como una adaptación de cómo se ven las cosas en la computadora en un monitor al teléfono como que y hubo un shift un momento hasta la tele y todo sí claro hubo un momento evidente el cambio de muchas marcas no sé qué y tal que ajustaron a que mira la mayoría de la gente consume es en el celular ¿me entiendes? no en la computadora mi primer trabajo en México fue así ¿cómo? era como no sé ni siquiera cuál será el nombre pero era como un readaptador de formatos digitales entonces por ejemplo la productora hacía un comercial para Walmart que eso me pasó y yo tenía que buscar la manera de hacer que ese comercial pudiese ser en en formato 916 ya y era como sí readaptar un formato básicamente porque se supone que hay gente que quiere consumir esto como si fuese un story claro ese más o menos era como mi sí mi primer trabajo tal cual si nosotros te damos en este momento un canal de YouTube en cero ¿en cuánto tiempo lo montas en un millón de suscriptores en tu mente sin yo estar modestia aparte sin estar yo en la cámara sin tú salir en la cámara ¿crees que sabrías una fórmula? sí la entiendo lo suficiente ¿de verdad? ¿en cuánto tiempo lo montas en un millón? no sé si de llegar a cantidad de seguidores o suscriptores pero por ejemplo yo con mi novia por ejemplo le digo pregunta a mí yo sé cómo hacer que un video llegue a 10 millones en TikTok entiendo más o menos cómo o un margen de aquí a acá pero sí creo que entiendo lo suficiente como para llegar a un resultado eso es que esa pregunta me pareció fascinante porque creo que fue se lo vi a MrBeast creo que él estaba hablando de eso no sé si fue con con Andrew Schultz o con o no me acuerdo con quién fue con Schultz que decía como una apuesta como que yo puedo lograr un canal sin salir yo ajá y él dice yo sé cómo llevar esta cuenta creo que a 10 millones de suscriptores una mierda así en 6 meses y me pareció tan primero me pareció que tenía una seguridad impresionante al decirlo porque le creí le creo de hecho es como que marico si creo que eres capaz de ese peo pero entonces es tan formulaico así de verdad si existe una manera de hacerlo tan rápido es una cosa por ejemplo el papá de mi novia Estados Unidos otro mercado totalmente diferente a mí dije yo ese que este video llega a 100 mil el primer video que hicimos llegó a 100 mil rapidísimo porque es como decíamos o sea por ejemplo tiktok en youtube los shorts los shorts si están funcionando en youtube si o sea son cool si si ok no sé a largo plazo como puede hacer el algoritmo como puedas conectar con la audiencia pero si tienen un alcance gigante ok pero si si es no es tanto fórmula pero es entender como la gente quiere consumir contenido pero esa fórmula cambia cada cierto tiempo totalmente cada dos semanas es una locura o sea a veces lo que te funciona ahora lo pruebas y luego ya no te funcionó y a ver qué está pasando y hay una razón estética también hay una razón estética en thumbnail en edición en ritmo en música o sea si siento que quizás es por ahí también bastante de cómo empaquetas el contenido si hay muchas veces que estamos haciendo un podcast evidentemente hay gente que quiere hacer un podcast y ya con el hecho de que se ve bien y que suena bien y que parece ya la gente lo asocia inmediatamente con qué es el tipo de contenido que están consumiendo o por lo menos que lo perciben como bueno yo veo muchos tutoriales yo soy tutorial libre yo me mudé recientemente y nunca había tenido ¿cómo mudarse? ¿buscaste también? ¿cómo mudarse? debí, debí buscar como empacar la maleta eso es bueno bueno, bueno así que me lanzaba varios y este era como encender el calentador porque no podía porque era de gas yo nunca había tenido eso ¿me entiendes? yo tenía eléctrico y vi varios tutoriales y dije esto tiene una ciencia detrás o sea la persona que sabe cómo editarlo ir directo al punto no darle vuelta claro, es que no es pendejada es una ciencia ¿me entiendes? y creo que va de la mano de eso o sea, evidentemente de diferentes géneros dentro de o formatos dentro de YouTube hay unas líneas estéticas que si te guías por ellas puede ayudar al video ¿me entiendes? sí ¿cuál fue el último tutorial que te echaste hace poco que recuerde? CapCut ¿el de CapCut? ¿cómo ocupar CapCut? sí verga como entenderlo como ocuparlo esa aplicación yo siento que está underrated la gente no la usa no la uso tan bien como creería y es brutal puede sacar unas vainas bien interesantes a mí me salen buenas plantillas de eso porque TikTok me muestra gente que tiene cero likes y cero comentarios de repente y siempre son unas plantillas que si una explosión un gato y una señora es que está el humor está durísimo pero también hay unas correcciones de color increíble es que está así o sea ya un chico los subtítulos o sea ya eso de editar y moverla ya agarrar un computador para editar no está dificilísimo pero con una plantilla los chicos vienen pum pum y te hacen un video que está bueno en segundos en lo que se demora en cargar ponen la foto y se demora en cargar 10 segundos y ahí está y te da la canción te da todo exacto y el contenido está bueno ¿vieron lo de Kaizenat? ¿vieron eso? no ¿en Times Square? ajá voy a explicarlo rápidamente para la gente que no está familiarizada Kaizenat ahorita es uno de los streamers más duro allá en Estados Unidos hizo un giveaway de Playstation 5 creo en Times Square o en Hollywood creo que me hizo como dos ¿cuántas hizo? fue en Times Square pero te lo ganaste no sé no no pero fíjate fue mucha gente hubo un disturbio básicamente destruyeron un kiosco un colapso la gente ahí tipo raging ¿verdad? Play 5 claro una vamos a ver si me lo gano tiene un control nada más yo he visto sus streams en verdad ellos creo que hicieron también es muy yo tengo 35 años pero yo puedo entender por qué alguien de 21 o menos esto es increíble hicieron una guerra de fuegos artificiales dentro de una casa mierda es este flow ¿no? flow caos claro y está muy cool pero este nada pues lo detuvieron no lo arrastraron ni lo arrastraron ni lo arrastraron sí yo te iba a decir claro pero este yo le dio un ACV ahí es que había chistes pero no no este y resulta que se lo llevaron y lo separaron porque tuvieron que parar el disturbio y tal pero le lo van a acusar ahí con básicamente incitar que hubiera un riot un riot decepcionado a sus fans cosa que me llamó la atención en verdad estoy muy decepcionado a ustedes porque se comportaron de la forma en la que le hicieron pero él estuvo como se lavó un poco las manos se lavó bastante las manos uno entiende que si uno da la locación no uno hace eventos y hay seguridad y hay para que estas cosas no pasen porque sí se lavó un poco las manos la situación bueno tú lo has vivido se están metidos en tu casa y también cometió errores por eso también a veces también cuando uno está en el ojo del huracán él está streameando no sé si ahora pero está streameando como 8 horas al día y creo que a veces se lanza unos 24 horas está constantemente con el switch prendido así que se le puede haber escapado quizás que tanta gente lo sigue y puede haber sido un error porque a mí me pasó claro también no calcular también cómo se traduce ese número a la vida real y él aprendió con eso quizás que se traduce que es la vida 1.0 muy grande ¿cómo lo aprendiste tú? has hecho una convocatoria alguna vez aquí en el Zócalo hicimos algo ah leí algo así en el Zócalo sí por ahí por el 2000 no me acuerdo pero en ese tiempo me preguntaban cuánta gente crees que va a venir no sé también lo mismo cómo traduces números qué angustia el no sé eso qué angustia es complicado cómo adivinas y me acuerdo que me dijeron bueno basado en el evento que hicimos el año pasado 3.000 personas 4.000 personas y dije es un gentil yo siempre cuando hago eventos siempre me da ansiedad porque no puedo prometer que cierta cantidad de personas lleguen o sea ¿me entiendes? es complicado pero en ese evento llegaron 40.000 y cuando estaba preparado el evento para 3.000 4.000 y era una cosa que colapso claro y son gente que viene a pasarla bien quieren verte no es culpa de ellos pero es una cosa que uno tiene que aprender y empezar a hay protocolos hay que hacerlo bien porque si no 40.000 personas en un lugar puede ser lo que pasó con el chico y el aspecto psicológico yo me acuerdo que estaba hablando de eso con Johnny ¿te acuerdas de Johnny? Johnny es un encargado de seguridad de eventos masivos mandamos un saludo a Johnny y estábamos hablando hicimos un evento estábamos Leo y yo de 4.000 personas y él estaba conversando del evento más grande que había hecho no sé qué y tal y justo habló del aspecto psicológico de lo que es realmente una turba enardecida de la gente que se sale de sí misma de la gente que la adrenalina lo lleva a comportarse de una forma que usualmente no lo haría entonces es eso como que si está la turba ahí y de repente dice bueno hay que cancelar el evento apenas digas que se cancele el evento se voltean unos carros ¿me entiendes? exacto empieza la gente como a perderla de turba pues de mentalidad de manada porque por su punto de vista se entiende ellos se les prometió algo y no se les cumplió está bien mirar alrededor y decir bueno esto se quiere hacerlo de control pero por su lado se entieron que se les hizo algo se les rompió una promesa imagínate si el chico prometió playstation en timesquare no se que se estará imaginando pero la gente dijo me la voy a ganar yo y llegaron no se cuantas personas pero saturó timesquare o sea esa del zócalo fue una vez que te desmayaste o fue otra no no eso fue en colombia en colombia no fue el zócalo no 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 de calor en colombia no por el colombia fue yo hice algo que quizás parece que nunca nadie lo ha hecho yo conocí a todas las personas fueron a todas a todas mira yo era yo era yo dije que buena frase conocí a todas las personas mira es que yo siempre cuando alguien se me acerca en la calle siempre recuerdo que yo soy fan ¿no? y digo bueno si yo conociera a la persona que yo admiro para mí puede ser quizás me tomé con 200 personas en la calle 200 fotos pero para esa persona es una vez y tengo que acordarme que esa es una vez y darles la energía de que me están conociendo y les quiero dar un buen bonito un bonito momento aplicamos esto en colombia colombia nos fuimos a venimos a méxico hicimos una gira por el lanzamiento de un libro ajá y sí fue sentarse y firmar creo no me acuerdo el número porque se quedó gente afuera y al final entraron así que en total fueron como 15 mil personas no jodas yo hice no sé si se alcanza a ver yo hice 15 mil veces esto salí con unas piernas mierda porque aparte esto es lo difícil el protocolo la seguridad dice bueno germán firma y ya claro pero cuando estás ahí es otro pedo te quieren abrazar te quieren saludar yo no voy a decir que no obvio así que claro esto se hace mucho más lento porque en números bueno si cada persona toma 3 segundos terminamos en 8 horas pero eso es mentira no es así no es no es es humano y uno está y yo también cuando la gente te dice germán y te hablan y te empiezan a contar un cuento yo no le voy a decir no no voy a estar ahí ah convivir y se alarga y se alarga y claro yo de querer dar una buena experiencia a cada una de las 16 mil personas claro terminé muerto sin energía las piernas no podía caminar ¿qué te pasó? o sea ¿qué sentiste físicamente? al día siguiente ¿cómo era? no las piernas no sentí las piernas o sea el diablo no yo estaba sentado pero cuando quieres abrazar a alguien como que te inclinas te levantas un poco y hay una energía de un abrazo 15 mil repeticiones de ese ejercicio el brazo al último yo no podía abrazar no podía levantar el brazo porque luego hacer esto 16 mil veces ya estaba como en una cama y la gente llegaba y le hacía así una cruz es muy loco ¿qué bolas decir? hacer esto 16 mil veces pero no es una no es una exageración no es literal literal el número es una maldita demencia a mí me dijeron nadie más ha hecho esto tiene sentido dice que tiene sentido claro pero yo estaba con esa actitud de estoy también si me gusta hacer estas cosas porque como dije soy fan soy fan ¿qué pasaría si yo me encuentro a la persona con la que yo crecí en la calle? yo no quiero yo no voy a ver que esta persona quizás se sacó 100 fotos hoy o no yo voy a ver a una persona con la que yo crecí y ese recuerdo es importante para mí así que siempre trato de dar el 100% de mí pero claro después 16 mil personas sí, ambulancia ese es el 30% de mí en vez del 100 ¿quiénes serían esta persona que tú ves y dices que probablemente ya la viste? ¿ya te pasó? o sea que veías que viste en persona una persona que tú dices a quien admiras exacto soy fan ah no yo cuando pequeño yo crecía mucho con bandas musicales de acá de México me gusta mucho como los artistas crecí mucho con YouTube en ese tiempo de Estados Unidos por ejemplo muchos YouTubers de acá me acuerdo que veía mucho a Yayu Gutiérrez no me revientes me encantaba lo que hacía me gustaba mucho lo que hacían Mexiblogs ahí todo el grupo me acuerdo cuando se llama este chico que animaba que también anima todavía que estaba como top en México en ese tiempo como era que era where ever tomorrow y él este Gabo no no tenía una intro muy buena si alguien afuera sabe pasalo por eso no me acuerdo pero era top en ese tiempo ahora también sigue siendo contenido pero tengo muy bonitos recuerdos de ese YouTube que buenas mis preguntas si pudieras tener una cena con Messi o con Margot Robbie Messi ajá es fácil es Messi ¿cuántas veces te han matado en internet? como cuatro cuatro veces más o menos la primera es la más fuerte bueno porque es nuevo ese murió de verdad y me acuerdo que me pasó que me tocó la muerte y yo andaba como yo era súper desconectarme de internet hasta el día de hoy me gusta como mantener un espacio meterme pero también darme un break y tocó un viernes para irse a la noticia y yo no estuve en el cel como por el sábado o domingo y el lunes me llegó toda la noticia que yo estaba muerto y o sea todo un fin de semana no yo estuve muerto todo el fin de semana y resucité aparecí y me acuerdo que la tele andaba buscando como ¿cómo te mataron? ¿qué te dio? a ver cómo era era creo que la segunda era un accidente en moto ok yo ni manejo moto nunca me subí una moto me subo una moto me caigo de lado directo bueno te puedes morir así quizás sí era quizás sí era pero era súper gráfico y yo leí la noticia no me acuerdo si esta es la primera o la segunda pero fue una yo leí la noticia oye el detalle de cómo me morí cómo me caí abajo de la moto el camión el color y el detalle de hacer esto y dije nunca he entendido el por qué hicieron esto dudaste alguna vez de que estabas muerto sí yo dije no como estas películas no que se va a ver el reflejo del espejo no pero era muy loco has dado alguna vez con la persona que diseñó eso que intelectualmente lo escribió y lo esta ficción nunca has dado pero me lo imagino sentado o voy a matar a Germán querido diario o sea es un trabajo o sea es un trabajón y no la persona no tiene crédito yo nunca supe quién hizo eso así que si está viendo esto por favor ya han pasado 10 años fue un escritor de ficción tremendo bueno por lo menos una vez la pegó duro su mayor hit matar a Germán no sabemos porque no sabemos si ha matado más gente quizás el responsable de todas las muertes puede ser un escritor ahí talentoso mira cómo funciona tu vida social hablando de eso justamente cómo así que imagínate el pic de Germán que me imagino que puede haber sido no sé 2015 como creador de contenido qué haces para salir si tú quieres ir al cine por ejemplo depende del país depende del país o sea creo que va por época por ejemplo cuando estaba en Chile si se filtra donde vivo tuve que salir del país porque es demasiada gente que va a tu casa lo bueno es que por ejemplo yo tengo una comunicación re bonita con mi audiencia así que cuando yo dije bueno estoy en mi casa si me encuentran en la calle salúdenme yo feliz pero en mi casa es otra cosa ya es personal pero igual el 99% de la gente dice entendemos no vamos pero ese 1% sigue siendo una cantidad de gente importante claro así que empiezas a aprender sí empiezas a aprender cómo hacer cuidadoso con no mostrar dónde vives con empiezas como a poner un poco de cuidado pero en general si voy a una a un mall por ejemplo acá calculo que si normalmente voy a comprar ropa por ejemplo si me tomaría una hora le agrego una hora y media de fotos ¿entiendes? o sea como que calculo un poco que sé que me voy a demorar un poco más hace dos días salía con mi hermano a tomar algo por ahí y en una cuadra me demoré media hora porque había mucha gente así que foto, 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 foto como que empiezas a calcular que te toma un poco más de tiempo además es medio inesperado o sea la gente que consume tu contenido y que es fanática tuya que te vea de repente en México sí, yo soy re normal yo camino en la calle y soy re normal bueno, claro, obvio es re chocante cuando estoy de la nada pero calcule el tiempo ya sé que me va a tomar un poco más de tiempo así que cuando lo hago voy con esa con esa disposición y cómo cómo a ver no sé cómo cómo explicar ¿te voy a interrumpir rápidamente? sí, claro, por favor me gusta la lógica de alguien que te ve y dice ¿qué estará haciendo Germán? voy para su casa ajá, eso es lo que iba a preguntar ¿cómo van con tu casa? te doxeadas sin querer una vez me pasó ya la tengo más que clara no, bueno, me imagino pero una vez me pasó que cosas que ni se no es como aquí vivo yo me imagino que tú hablas de repente de la puerta del baño y un fan cagando así una vez me pasó similar en México estaba acá en México y estaba en una casita y y la la persona que el guardia como la comunidad ajá le dijeron no sé por qué por una algo sabían que vivía ahí y dijeron no, somos de la persona como que fingieron no, no sé dónde vive pero somos primos de Germán y el señor que no me conocía vio nomás y dijo sí Germán vive acá tú eres primo sí, son primos ah, queremos venir a visitarlo de sorpresa y él dijo bueno, pasen normal mal poli llegamos a la casa es que igual primo, no sé no sé qué historia le habrán contado pero él pensó que me conocían y después entraron a mi casa llegaron a mi casa y en ese tiempo tenía una casa grande una señora que me ayudaba con la limpieza y tú estabas en la casa no, no estaba arriba estaba arriba duchándome estaba en mi cosa joda y la chica de la limpieza también dijo somos los primos de Germán y queremos saludarlo y la chica dijo bueno, pase siéntese en el living Germán se está duchando mierda yo bajé y tenía cinco fan ahí sentado en el living y yo bueno me faltó explicar un poco aquí esto no está bien muchachos y yo lo que hice me tomé fotos tranquilo porque sinceramente yo si hubiera tenido 15 años y sé cómo llegar ahí a lo hago igual así que dije bien bien he encontrado si hay cierto logro en verdad sí, no lo admiro y dije wow, esto está loco se lo merecen claro, una foto pero también hay que ver cómo te doxearon o sea, qué hiciste abriste la nevera y había un recibo de luz ahí no, a veces es que si vas a comprar por ahí después de un rato la gente empieza como a a atender a sacar conclusiones bueno por ahí y no les preguntaste cómo llegaron sí, pero normal están preocupados de la foto a veces cuando son muy efusivos están como nerviosos sí, están como un poco nerviosos mierda y no es como una aparte no quiero hacerlos sentir mal o sea, están en mi casa y todo pero entiendo de dónde vienen vienen con buena intención ¿me entiendes? claro así que dije bueno que Germán me puedo llevar un dedo sí, decirle al portero nada más no, mira, es que va a venir gente te van a decir no sé que son primo la mamá el papá no sé no, no, no ya o llámame no sé pero se entiende después de un rato se soluciona y no hay nada los jugadores los jugadores profesionales de GeoGuessr los han utilizado no, se da miedo claro es como se llama se olvidó su nombre Daniel, tú te lo sabes hay uno que es como el profesional de GeoGuessr como con unos lentecitos así para la gente que no sabe esto ven una imagen un segundo y dicen esto es una calle en Kenia y así van porque además están estudiando todo el tiempo tipo de postes tipo de rayas de luz tipo de vegetación del sol Raymond Raymond puede ser Rainbolt bueno a él lo han utilizado a él lo han utilizado para el bien bueno no estoy diciendo que el GeoGuessr está mal pero lo digo para por ejemplo hubo alguien que apuntó con un láser a la cabina de un avión y uno de esas comunidades el GeoGuessr dijo es aquí triangulando no sé qué y tal porque es muy sencillo en verdad si tú quieres saber dónde vive pero es una habilidad no es tan sencilla o sea lo que quieres decir por lo que entiendo es que no es un superpoder se puede hacer un humano puede entender dónde vives por una foto sí por un landmark tú pones una foto aquí se ve el World Trade Center y tú nada más y con cierto conocimiento me voy a la ciudad y una horita a mí me pasó es porque a este le encanta seguir aviones yo uso Flight Tracker a mí me gustan mucho los aviones me gusta ver en qué pies vamos y además te da como que correcta correcto cuánto te tardas cuánto todo y yo puse una foto y sé de una iglesia y alguien me escribió pero por privado y me dijo como que tú vives aquí para que sepas que es muy fácil que alguien sepa dónde vives y yo le dije bueno si quieres vente pues y jugamos claro un azahito felicidades ¿no? está bueno tú sabes te preguntaba lo de la muerte porque no sé si estás familiarizada con Lil Tay ubicas a Lil Tay que murió ayer y revivió hoy murió ayer y revivió hoy resulta que claro para la gente que no sabe de Lil Tay ella era rapera es rapera era una niña como de nueve años cuando fue famosa en verdad pero era una niña asiática pero sus rasgos eran como de blanca asiática pelo blanquito así como filipina gringa ajá y entonces ella decía yo soy la dueña de los ángeles y tal tengo nueve años y miren el carro que tengo y con un dinero y tal no sé qué pero tú ni puedes manejar ajá exacto pero es dueña de carro se descubrió que el hermano que era un poco mayor que tenía 16 17 años la obligaba a decir lo que ella iba a decir ajá tétrico ya resulta que el papá se la quita a la mamá la custodia toda una batalla por la custodia no sé qué ella es de la época Supreme Party se acuerdan de Supreme Party el que usaba una cinta que hacía la cinta Supreme bueno y resulta que ayer antes de ayer ella se desapareció de las redes por unos buenos años y ahí ayer se la noticia de que había fallecido esta niña con su hermano ajá que habían tenido como un accidente no dijeron razón de muerte y ahora hoy apareció que diciendo me hackearon pero creo que fue un texto nada más ni siquiera fue ella era como que texto para morir y texto para revivir también es puro texto de todas estas no sabemos qué coño estaba pasando quizás es para va a sacar una canción sí es promo a ver hagamos ruido pum 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 claro I'm back tengo más carros porque soy mayor y ahora sí puedo manejar y todo claro no igual todavía no tiene 14 pero por eso traje el tema de morirse siendo o sea en esas condiciones porque eso tiene que ser filosóficamente es muy maldito o sea tipo enfrentar a tu propia muerte en vivo ver la reacción de la gente ver la reacción de la gente eso me pasa a mí alguien pone finalmente al fin no bueno imagínate uno menos pero que ese es mi twitter ese es mi twitter pero pero lo que quiero decir tú lees todos los tweets tú lees todo pero cuando cuando te ocurre este pego a ti que te ocurre además con tanta frecuencia tu familia ¿qué hace? o sea tipo la primera fue complicado la primera fue llamado de está todo bien empiezas a tu familia directa es más fácil te escribe tu mamá todo bien pero esa familia que está como quizás no hablas con ellos hace un par de años es más complicado es más largo y si son personas que pasan angustia más larga porque no tienen ese contacto tan todos los días claro y te escriben por facebook yo como facebook muero lejos pero entro a facebook cuando pasa ese tipo de cosas para decir está todo bien está todo bien porque no es tanto por uno sino que es la además coño aparte aunque sean 10 segundos hasta que te respondo el whatsapp que estoy bien son 10 segundos en que una persona siente que me morí ¿me entiendes? aparte de los seguidores y todo sino que la gente que tu familia ¿me entiendes? es algo lo podemos ver ahora como algo chistoso pero es fuerte tienes que inventar como en facebook te acuerdas cuando había tragedias y desastres naturales y ponían se marcó como seguro en tal cosa y a veces había gente que vivía en Colombia y ponían se marcó como seguro durante la erupción del volcán no sé dónde pero si tú no estás allá claro hay que inventar eso Germán se marcó como vivo por ahora hasta que todos estamos por hasta que me los vuelvan a matar todavía me acuerdo de la imagen que ocuparon una imagen mía en pantalla siempre la ponen en blanco y negro es como que blanco y negro es como que ah no es verdad se murió se perdió el color esta foto le pusieron dos mil noventa dos mil me acuerdo catorce por ahí cuando me mataron la primera vez pero después pierde el efecto o sea si alguien me mata ahora ya hemos hablado tanto del tema que cuando me muera de verdad van a decir van a haber dos días en el que ya va a aparecer por ahí van a resucitar y después no pasa nada y es como ah bueno al mes después parece que sí se murió mira ¿qué tal la velada? estuvo buena estuvo buena tres meses de entrenamiento durísimo yo no soy de mucho deporte hago deporte como tranquilo pero pasar de ser un streamer youtuber tiktoker lo que sea a ir al gym y entrenar duro fue un cambio de vida loco o sea ¿lo dejaste en tu vida? sí sí lo dejé o sea lo incorporé lo mantuviste lo mantuviste no al mismo ritmo claramente porque eran dos veces al día por tres meses seis veces a la semana donde la ansiedad los domingos a veces te ganaba igual le pegaba el saco pero después de ese rato sí vi el cambio aparte del cansancio el primer mes fue brutal o sea todos los días en la ducha estás ahí como que claro coño ¿cómo voy a hacer esto? o sea tu cuerpo está evolucionando pero el proceso es doloroso y boxear y boxear es particularmente exigente más que la mayoría de los deportes me atrevería a decir no sé si como viste el día siguiente por ejemplo porque se dieron unas putizas ahí sí fue duro yo lo vi pero es increíble pero verga yo dije esos coñazos del día siguiente no está fácil pero sabes que lo raro del boxeo al menos como estábamos nosotros con casco y todo no duelen no es dolor es molesto como confusión como es molesto ok porque cuando lo más doloroso que me ha pasado porque yo los tres meses esparré harto me reventaron una costilla me acuerdo que estuve un mes no 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 lesión como hueso ni nada pero era yo no podía dormir por un mes como un moretón sentía claro era como me fui a ver y todo yo sentía como una bolsa de sangre perdón sí 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 pero una bolsa de sangre que yo no podía mirar hacia arriba ni a la no podía dormir básicamente mierda me levantaba y sentía mierda así que esparrear con un miedo de que se te tocan al piso o sea era una cosa complicada dolor de muñeca esto y al final ¿qué era eso? como tres semanas no es solamente un golpe me llevo uno duro justo en la costilla y necesita tiempo para recuperarse así que entrenas alrededor de eso pero con constante dolor pero es sí o sea yo hay que tienes que llegarte a eso tienes que saber o sea yo estoy entrenando ahorita es mi primer mes no para boxeo sino entrenamiento normal de gimnasio vamos a la próxima velada tú contra Ari Game no ojo ojo las chicas se dieron buenísimo o sea en todas las veladas o sea tienen una garra pero es que es increíble o sea no paran y no paran hay una mexicana que buenísima Sammy Rivers ¿era? Rivers sí Rivers la Rivers española le ganó ¿quién es la mexicana? son dos Rivers ah son dos sí pero la mexicana Rivers sí también le dio durísimo sí no es que fue una buena velada porque estás diciendo tú no bueno que tenía un mes entrenando y la última semana como dijiste que el primer mes uno está como medio en la ducha que sí mierda que es esto que estoy haciendo me pasó ayer justamente antes de ayer que empecé a entrenar y como que me mareé muy rápido como que no tenía energía y yo dije será porque de verdad tengo demasiados días ya seguidos haciendo algo a lo que no estoy acostumbrado será eso y ahorita que lo acabas de decir me imagino que tiene mucho que ver con pero si estás en un mes estás entrenando todos los días todos los días o sea menos domingo me imagino exacto ya o sea no sé cuál será tu estilo de vida antes pero tu cuerpo se transforma o sea estás ahí dándole duro y vas a pasar a la siguiente marcha y vas a sentir de nuevo esa sensación a mí mi coach cada vez que me relajaba me metía más pero el cuerpo igual llega un momento en el que ya puedo hacer esto ya no llegas muerto a la casa ya llegas como bueno ya estoy agarrando el ritmo pero sigue siendo desgastante pero o sea lo que al menos me decía mi coach en boxeo es cuando sientas que estás ahí es el momento para seguir seguir entrenando con dolor con los huesos nunca estás al 100% o sea siempre estás con el 40% pero el día bueno pelea como tú lo vas a abordar tu entrenamiento después cuando estés sin entrenamiento vas a correr más rápido vas a decir soy una máquina y ahí me imagino cuando dices bueno en vez de pasar seis veces a la semana voy a pasar a tres y ahí empiezas como a sentir los frutos y es algo y es algo que quisieras repetir en el futuro o sea tipo es algo por ejemplo veo mucho el ejemplo de repente de Jake Paul que es un que coño que de verdad se obsesionó con la idea y lo está haciendo muy bien a mi juicio con la salvedad de que los hermanos siempre hicieron deporte un montón son súper claros ellos dos son como de wrestling y tal y tienen todo esto exacto eso es muy importante porque nosotros no somos nosotros no somos un coño pero en este caso es algo que te llamaría la atención seguir explorando una peleita de boxeo de repente dentro de un año por ejemplo podría ser pero no lo veo como algo a nivel de Jake Paul así como él dijo voy a hacer esto para todo y se fue con eso así tanto no lo veo pero lo veo como una posibilidad porque es de verdad es muy entretenido es muy bueno tiene su lado fuerte porque sigue siendo un deporte de contacto pero es una adrenalina rica y cuando entraste y esa está está cabrón si te pones a pensar o sea vienes entrando ¿cuánta gente había ahí? no sé el estadio estaba lleno como 60 y algo 65 mil más o menos estuvo lleno pero no hay nadie estás ahí y no hay nadie ya yo hice 16 mil coñazos así una vez en Colombia que me van a hacer pero es loco como no se sienten estás solo en un ring no se siente porque es un aparte es tan rápido un ta 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 llegas o sea yo creo que lo más largo fue la caminata el subirte al ring porque es cuando estás como absorbiéndolo luego es como es como una sesión de sparring en el gym entrenas una hora y la sesión de sparring son 9 minutos yo creo que puedes hacer una firma de libros y en vez de abrazos es golpe 6 mil el primero una señora es para mi nieto puh cállate y ella le lleva el coñazo al nieto y el nieto contento ¿me entiendes? claro porque le metió un coñazo a través de su abuela sí sí claro feliz feliz lo traspasa se hace una cadena de violencia mira bro lamentablemente te tenemos que soltar porque tienes cosas que hacer pero qué brutal tenerte acá esta es tu casa estamos demasiado felices y hay que repetir obvio hay que repetir con más tiempo con más hay que ver una pelea eso es lo que vamos a hacer vamos a ver una pelea tranquilita aquí sí unas 5 horitas claro hay que hacerlo hay que hacerlo así que una vez más gracias por venir gracias a usted por la invitación en serio muy muy relaxa conversa hay que repetirlo para siempre en el futuro venimos y nos desplayamos 5 horas 5 horas es lo que te va eso es mínimo mínimo ya listo pues vamos firmamos chao i'm going back to my school today